Bueno, para comprender esto necesitamos en realidad remontarnos al reinado de Alfonso IX de León, que fue el que fundó el estudio general en 1218. Poco tiempo después, su nieto, Alfonso X el Sabio, otorga en 1254 la Carta Magna, en la que se refiere por primera vez al estudio como universidad. Y, de hecho, las gestiones que hizo ante el Papa Alejandro IV en 1255 consiguió que se otorgara la licencia docendi, es decir, la universidad podía otorgar títulos que valían en todas las universidades, con dos excepciones, Bolonia y París. Y al año siguiente, en 1256, consiguió que también fueran válidos los títulos en esas dos universidades. Así pues, junto con Bolonia, París y Oxford, Salamanca es la cuarta universidad con tal título en Europa. Bueno, Alfonso X el Sabio, aparte de hacer este otorgamiento de la Carta Magna, desarrolló una labor jurídica muy importante. En concreto, recopiló las leyes del Reino de Castilla en las siete partidas, entre 1256 y 1265. ¿Y por qué es importante para nosotros? Pues fijaros, en la segunda partida, en su título 31, en la ley primera, dice qué cosa es estudio y, en particular, dice que un estudio general es en el que hay maestros de artes como gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, música y astrología. Hay que señalar que astrología era un sinónimo de astronomía en aquella época. No había la distinción de pensar la astrología con la ciencia de la adivinación. Eso será un fenómeno que ya se empieza a diferenciar en el siglo XVI. Bueno, aquí lo que hace el rey, o las siete partidas, es realmente recoger la estructura de la enseñanza medieval, en el cual estaba dividida la enseñanza universitaria en cuatro facultades, la facultad de artes, la facultad de medicina, la facultad de leyes y la facultad de teología. En la de artes, que era la preparatoria para acceder al resto de facultades, pues enseñaban las artes liberales. Estaban divididas en dos grupos, el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Hay que señalar que en el libro séptimo de la República de Platón ya se menciona el quadrivium, o sea, que esto es una estructura de la enseñanza que proviene ya de la época helenística. Bueno, pero vamos a seguir. ¿Qué era lo que se conocía en estos momentos de la astronomía? La astronomía había sido desarrollada fundamentalmente por los griegos, al nivel de conocimiento que es el que necesitamos para entender cuál era el estado en tiempos medievales, y los griegos lo que habían observado, habían definido la eclíptica como aquella línea proyectada sobre el fondo de las estrellas móviles en el que sucedían los eclipses de Sol, ya es un nombre de eclíptica. Y hay que decir que el Sol, bueno, todos sabemos que tiene un movimiento diario de este a oeste, pero si se va fijando esa posición a lo largo de las estaciones, tiene un movimiento en sentido contrario de oeste a este aproximadamente de un grado diario. En cuanto a los planetas, los planetas también sabían que se movían a lo largo de la eclíptica, aquí falta Mercurio, en esa época solo se conocían los cinco planetas que se observan a ojo desnudo, que son Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Mercurio aquí no está porque es un planeta al más interior de todos, está muy cercano al Sol y solo se ve durante muy poco tiempo, bien al amanecer, bien al anochecer. Bueno, pues el movimiento de los planetas, a pesar de hacerse a lo largo de la eclíptica, de cuando en cuando, en periodos muy pequeños en relación a su periodo orbital, presentaban, no sé si se ve bien, o sea, el movimiento normal sería así a lo largo de la eclíptica de oeste a este, pero en ciertos momentos lo que hacía el planeta era ir en sentido contrario, presentaba un movimiento retrógrado. Entonces, los griegos intentaron explicar este comportamiento, aquí lo podéis ver, esto ocurre a lo largo de varios meses, es el movimiento de Marte, y fijaros cómo retrocede y después continúa su marcha en el sentido de oeste a oeste. Bueno, pues como os decía, los griegos intentaron estudiar este estudio, ya en el siglo III a.C. o Apolonio de Perga, que también estudió las cónicas, era matemático, se dedicó a este asunto estudiando cómo se podía simular este comportamiento retrógrado, pero el que ya dio una síntesis completa de todos los conocimientos de aportaciones de la cultura griega fue Claudio Ptolomeo, en Alejandría, en el Egipto de cultura helénica, posterior a Alejandro Magno, en el libro El Almagesto. El Almagesto, que se escribe en torno al año 150 de nuestra era, su nombre original era sintaxis matemática, es decir, tratado sistemático de matemáticas, aunque después, por deformación, cuando los que lo usan son los árabes, ellos lo llamaban el más grande. Porque en árabe es Almagiste, y de ahí pasó al latín como Almagesto. Bueno, pues, ¿qué aportaciones contiene el Almagesto? Pues, en primer lugar, la primera tabla conocida de trigonometría. En realidad son las cuerdas, no son las funciones que nosotros estamos acostumbrados, son como el equivalente al seno del ángulo doble, pero básicamente tienen la misma función. Tiene también el primer tratado conocido de trigonometría esférica. Esto no significa que sea el primer sitio, simplemente que la importancia fue tan grande del Almagesto que probablemente el resto de obras de autores anteriores dejaron de copiarse y esta fue la que nos llegó. Pero que tengamos constancia son los dos primeros momentos en los que tenemos trigonometría plana y trigonometría esférica, con resultados que después se usa en el cálculo de las órbitas de los planetas, como el teorema de Menela. Y, sobre todo, para nosotros, para explicar ese movimiento retrógrado, es la hipótesis de los epiciclos y deferentes. Que ya digo, aunque había sido enunciada previamente por Apolonio, la idea de Apolonio original era situar la Tierra no en el centro, sino desplazada del centro, digamos, de la deferente, que es este círculo grande que tenéis aquí, y en la versión de Apolonio lo que se hacía era desplazar otra circunferencia, el centro de otra circunferencia más pequeña, que se llama epiciclo, porque se sitúa sobre la circunferencia grande, y en la versión de Apolonio el radiovector desde el centro de la circunferencia de la deferente, de la excéntrica, barría esta circunferencia, la deferente, con velocidad angular constante. La contribución de Ptolomeo fue la introducción del ecuante, que es un punto simétricamente dispuesto con respecto al centro de la deferente, que es con respecto al cual la velocidad angular es constante. La diferencia es completamente significativa, que es la que puede reproducir con exactitud el comportamiento de las trayectorias de los planetas. Para que os hagáis una idea, el modelo de Ptolomeo, en las peores circunstancias posibles, que son los acercamientos de Marte a la Tierra, pues hay una discrepancia de a lo más dos grados, y solo una vez cada siglo, o sea, era un modelo prácticamente perfecto. Bueno, ahí tenéis las estrellas del fondo fijas representadas, y como el movimiento del epiciclo sobre la deferente, nosotros lo que vemos es simplemente la proyección sobre el fondo de las estrellas, reproduce el bucle que hemos visto antes que tenían los plámenes. Aquí tenéis una versión, digamos, cenital de ese mismo comportamiento, de la trayectoria real. Nosotros estaríamos en la Tierra y veríamos esa especie de tirabuzón si lo viéramos en versión cenital. Bueno, otras cosas que contiene el almagesto son tablas para el movimiento lunar. Tenéis que tener en cuenta que el movimiento lunar es uno de los más complicados posibles, entonces ahí Ptolomeo se tuvo que esforzar realmente para ajustar el comportamiento, no solo en el movimiento de la Luna, sino también en el de Mercurio, que es también muy complicado por ser el planeta más interior. De hecho, ahí tuvo que usar dos epiciclos, pero bueno, dejémoslo listar. Volvamos otra vez a Alfonso X, que como veis no tenía descanso. Otra de sus contribuciones fue encargar la relación de unas nuevas tablas astronómicas que se realizaron por observaciones de astrónomos hebreos entre 1263 y 1272. Se basaban en las, bueno, mejoraban las tablas de Azarquiel, que era otro astrónomo del siglo 1069. Y las tablas estas las hicieron Isaac Ben Sidd y Yudad Ben Moses, entre esos años que he dicho. Se redactan con raíz para el año 1252, que es el año de la coronación de Alfonso X el Sabio, y el meridiano de cálculo es Toledo, que es la ciudad donde había nacido también Alfonso X el Sabio. Estas tablas, en fin, por lo que sabemos, pasaron prácticamente más de 200 años hasta que tuvieron uso en la península ibérica, aunque se redactaron aquí. Sin embargo, no hay constancia, al menos no tenemos constancia, de que se usaran durante este tiempo. Lo que sí sabemos es que en algún momento, posterior a su redacción, esas tablas llegan a París. Y en París se realiza un manuscrito que contiene las tablas de 1327 y, lo más importante, con los cánones de Juan de Sajonia, que eran, digamos, las instrucciones de uso de dichas tablas. Esta versión de las tablas, no la original, se diferencia en dos cosas. Las tablas redactadas en Toledo tenían signos zodiacales naturales, es decir, de 30 grados y se agrupaban los datos en ciclos de 20 años y las unidades eran días, minutos y segundos. Mientras que las de París, los signos zodiacales eran de 60 grados, los datos se agrupaban en ciclos de 25 años y las unidades en las que estaban expresadas eran sexagesimales, o sea, eran completamente distintas. Bueno, pues en su momento las tablas en la versión de París se extendieron por toda Europa. Como ya he dicho, aquí en la península ibérica no se conoce su uso, pero en las Islas Británicas y en todo Centro Europa tuvieron una discusión muy alta. Y, en particular, el siguiente personaje que es importante para entender lo que pasó en el siglo XV es Pedro Martínez de Luna, conocido posteriormente como el Papa Luna, Benedicto XIII de Aviñón, después declarado antipapa. Que él había sido visitador de esta universidad en 1381, encargado por Clemente VII de Aviñón y como visitador en su momento dotó de unas constituciones a la Universidad de Salamanca que no se han conservado, no tenemos noticia de ellas. Pero ya cuando fue Papa, en 1411, dotó unas nuevas constituciones y en particular ordenó que se construyera este edificio de escuelas mayores en el que nos encontramos hoy. Fue él el que hizo este requerimiento. Se supone que las constituciones eran muy rigurosas, pero por lo que se ve fueron muy positivas para la Universidad de Salamanca. Tan es así que, pocos años después, a la Universidad de Valladolid se le dotó de las mismas constituciones y los colegiales de Valladolid pidieron que se las retiraran porque pensaban que eran demasiado exigentes. Bueno, lo importante es que dentro de esas constituciones por primera vez se dota la cátedra de Astrología. Aunque hemos visto que probablemente desde que se funda la universidad, dado que en el quadrivium aparece la astronomía, pues probablemente se enseñó aquí, pero no tenemos constancia porque no se han conservado fundamentalmente los libros de claustros. En el primero que nos da noticia de esto es Pedro Chacón en una historia de la Universidad de Salamanca que redacta en 1569 y ahí nos dice que en las constituciones de 1411 se instituye la cátedra de Astrología. Tampoco sabemos mucho más de lo que sucede desde 1411 hasta el siguiente paso de nuestra historia. Y en este momento aparece un personaje, Nicolás Polonio, que probablemente por su nombre es de origen... Probablemente no, vamos, todos los indicios que tenemos es que es de origen polaco, por los que os voy a contar ahora. Él llega aquí a Salamanca, sabemos, por el primer libro de claustros que se conserva, que ocupó la cátedra de Astrología entre 1460 y 1464 y aquí lo importante en la versión esta que se había difundido de las tablas alfonsíes en Centro Europa en la zona de Polonia había un modo particular de presentación de los datos astronómicos que era exactamente el mismo que el que aparecía en las tablas de Toledo. Es decir, signos zodiacales naturales, agrupación en ciclos de 20 años y unidades de medida de día, minutos y segundos. El primer... Tenemos noticia de que en 1449 en Cracovia András Grismala adapta estas tablas en la versión que se denomina tabule resolute porque le resultaban las tablas originales alfonsíes le resultaban muy difíciles de usar a sus estudiantes. Sabéis que esto es el proceso de adaptación para bajar el conocimiento a nivel de los estudiantes llevamos mucho tiempo. Bueno, entonces, él facilitaba los cálculos, las hacía mucho más fáciles y como os decía Nicolás Polonio, cuando llega a Salamanca en 1460 adapta esas mismas tablas para el uso y por las mismas ideas didácticas para sus estudiantes de aquí de Salamanca. Este, el manuscrito en el que figuran las tablas de Polonio está ahora mismo en la biblioteca Bodleian de Osco y forma parte de ese manuscrito de una colección de manuscritos de Mateo Lugui y Canón. contiene posiciones de sol, la luna, los cinco planetas visibles a ojo desnudo, los tiempos de las exigias y sobre todo importante para nosotros instrucciones para elaborar un almanaque que es todavía de uso más sencillo que las propias tablas. de repente, de no tener conocimiento de lo que sucede en Salamanca, a partir de este momento la cátedra de Astrología experimenta una actividad increíble justamente en esta última parte del siglo XV. todos estos que tenéis aquí que ocuparon la cátedra Juan de Zelaya que fue el primero después de Polonia, Diego Ortiz de Calzadilla, Fernando de Pontiberio, Diego de Torres y Rodrigo de Basurto salvo Diego de Torres el resto eran colegiales del Colegio Mayor San Bartolomé. Es lo que dio lugar a lo que se conoce como el Consejo el Colegio Invisible de Astrónomos del San Bartolomé que prácticamente monopolizaron el uso de esta cátedra no solo en este siglo final del siglo XV sino también en el siglo XVI. Para darnos una idea de la importancia que tuvo esta cátedra en los fondos que tenemos en la biblioteca histórica que está situada justo aquí encima de nosotros las obras relacionadas con astronomía solo están superadas por las de gramática y las de retórica poética. O sea, la tercera materia más abundante son las obras de astrología astronómica. Pero la actividad astronómica no solo se desarrolló en Salamanca en esa época en la universidad sino que también tuvo sus ecos en la sociedad fuera de la universidad. En particular en 1452 nació en Salamanca Abraham Zakut que fue el astrónomo más importante del siglo de esta última parte del siglo XV. En 1478-79 redacta su primera obra de contenido astronómico que es el Hacibur-Hagadol o Compilación Magna en la que ya contiene 65 tablas las raíces en 1473 19 capítulos de cánones y tiene ya tablas no solamente las tablas de declinación de los planetas sino otro tipo de tablas que se utilizan para los ritos de la religión judía. Poco tiempo después en 1478 ahí tenéis la página del incunable 176 que tenemos aquí en la universidad aparte de tener el almanaque perpetuo del Zakut del cual después hablaremos pero inserto entre él tiene un manuscrito de ese primer catedrático que ocupa la Catedral de Astrología después de Polonio y este este manuscrito es una traducción de puño y letra del catedrático de de Haji Burjagadur de hecho él nos lo dice en el explícit del libro nos dice este libro fue traducido del hebreo al español en 1481 por el maestro de Zelaya a través de Abraham Zakut como intérprete no sólo no sólo es la prueba de toda esta actividad los libros que tenemos sino que cuando se decidió de dotar de una biblioteca la prueba de la importancia que estaba teniendo en ese momento la Catedral de Astrología es el lo que hoy conocemos como el cielo de Salamanca que ahora se conserva en el patio de escuelas menores pero que originalmente estaba en el lado opuesto aquí en lo que hoy en día es la la capilla de estas de estas escuelas de escuelas mayores estuvo perdido durante muchísimo tiempo porque en algún momento antes del siglo XVIII se hundió la bóveda de aquella biblioteca y lo que se ha conservado el tercio que se conservó quedó cubierto por la bóveda de la actual capilla y sólo se descubrió en unas obras de reacondicionamiento de las cubiertas de este edificio anteriores al centenario como preparación de hecho al centenario del séptimo centenario de la carta magna que se celebró en 1954 encontraron este este tercio de la bóveda se supone que en realidad ocupaba toda la extensión de lo que ahora es la capilla y se trasladó al edificio de escuelas menores esta pintura se debe a Fernando Gallego pintor hispano-flamenco de periodo gótico y ha habido muchos estudios sobre cuál es el origen algunos lo atribuyen al poético en astronomicón otros dicen que puede ser que sí puede ser que no bueno la cuestión es que parece que es claro que se usa en su momento como con fines didácticos para enseñar astronomía a los estudiantes de Salamanca y muestra de hecho se sabe que la configuración que está dibujada aquí es una noche de agosto de 1475 o sea que está realizado en algún momento posterior no se saben las fechas exactas pero al menos el límite de 1475 bueno Abraham Zakud aparte del jazibur jagadol por lo que es fundamentalmente conocido es por este libro que tenemos aquí que es el almanaje perpetuo que se publicó en 1496 en Leiría Zakud claro tuvo que abandonar España en 1492 con la con la expulsión de los de los judíos llega a Portugal pasa al servicio del rey de Portugal tenemos constancia de eso por varias anotaciones libramientos de pago etcétera y en 1496 aparece en Leiría publicado por probablemente un discípulo suyo pero tampoco se sabe se sabe muy bien Josep Viciño aparece publicado esta obra el almanaje perpetuo que está basada en el está basada en el jazibur jagadol es una obra completamente distinta en este caso tenemos 23 capítulos y 52 tablas astronómicas y la raíz es 1473 para estas para estas tablas especialmente importante para para cosas que sucedieron después es la tabla de la tabla del sol en particular la tabla de las tablas de declinaciones del sol del sol que son las que permiten cuando no se está en el hemisferio norte conocer por la altura por la altura del sol la latitud estas son las que utilizaron en los viajes de circunstancia navegación de África en particular en 1497 la expedición de de Vasco de Gama llevaba tablas preparadas con con en base a estas que había elaborado la verdad es que Zaku tuvo muy mala suerte porque justamente ese mismo año en 1497 Manuel I de Portugal decide que los judíos también hay que expulsarlos y acaba saliendo hacia Orán en el norte de África después recaló entre Jerusalén y Damasco y lo que sí me gustaría enseñaros es en otra de las obras que tenemos aquí en la universidad fijaros aparece un libro que contiene otra edición del almanaque perpetuo y ahí en las guardas del libro viene el bibliotecario de la universidad fue el propietario de este libro a punta de puño y letra que en 1582 con la reforma del calendario del calendario gregoriano pues que se quitaron diez días los que van del 4 de octubre al 15 de octubre esos días se suprimieron obviamente para que poder seguir haciendo uso de las tablas para que siguieran manteniendo la corrección la corrección adecuada y sí me gustaría también contaros una anécdota hace unos años una profesora de aquí de esta universidad Ana María Caravillas Torres dio una conferencia en Estambul en la que bueno habló de los en parte de este tipo de cosas y al acabar la conferencia se le acercó una persona y le dijo buena soy Abraham Takut o sea 500 años después todavía pero se lo dijo en perfecto en perfecto castellano o sea ladino obviamente pero lo habían seguido conservando conservando durante durante 500 años prácticamente creo que es una 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 anécdota a tener en cuenta y que seamos conscientes de la influencia que hubo en su momento de todas estas contribuciones que se produjeron en el siglo XV como os decía antes después en el siglo XVI hay dos peticiones a la Universidad de Salamanca una en 1515 para el estudio de la reforma del calendario en la que se contribuye y prácticamente la versión que se acaba aceptando en 1582 es una versión clavada de la que se sometió desde aquí de Salamanca curiosamente entre los escritos de entre los escritos que hay en el Vaticano el único que falta es el de Salamanca y el encargado el encargado era un de de fijar la reforma era un hermano de Lilio que es el que habitualmente se le atribuye la reforma que curioso que el único manuscrito que falte es el de Salamanca bueno entonces lo que pasa que eso ya sería para otra conferencia y esto es todo lo que os quería comentar gracias por vuestra atención gracias gracias no sé si alguien tenía alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿alguna curiosidad para una pregunta? imposible o sea de acuerdo a los estatutos de la universidad era algo imposible lo que sí se sabe es que tenía muy estrecha relación con con el obispo de Salamanca se sabe hay de hecho una nota el testamento de el testamento del obispo de Salamanca Vivero dice que se recojan unos escritos que el judío Abraham hizo y que se encuadernen todos por su importancia para el saber no solo eso tenía también relaciones muy estrechas con Juan Zúñiga y Pimentel que fue el último maestre de la orden de Alcántara estuvo de hecho un tiempo en Gata en el palacio de este personaje en el cual era un personaje del renacimiento auténtico formó una especie de corte con intelectuales siendo el más el más conocido de ellos Helio Antonio de Nebrija que era su consejero auténtico pero en Salamanca hay muchas teorías hay gente que dice que se dio clases en la universidad de Cartagena en la de Zaragoza pero no se cree o sea no hay evidencia no hay evidencia sólida para eso la mayoría de los estudiosos Chabás Goldstein afirman que no que no se lo creen vamos que no imposible sí que había obviamente bueno otra cosa que no he dicho de los astrónomos que cita Zacut sólo cita de los cristianos cita Zarquiel cita un montón de predecesores pero de los cristianos sólo al rey Alfonso y es que en aquella época creo dado como era la situación ni los cristianos le citaron a él de hecho la obra de la traducción es un manuscrito que probablemente era para uso privado de Selaya pero no se publicó nunca o sea que ni había citas en un sentido ni en el otro aunque obviamente tenían relación porque Selaya lo dice él me ha ayudado a hacer la traducción pero profesor no no fue profesor de los astrónomos ¿Alguna pregunta más? Pues entonces muchísimas gracias a tu suerte que te hicieron por esta reunión gracias 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 gracias